El aplauso para nuestros amigos de Vámonos con las semifinales a la categoría libre. Ahorita regalamos el último tatuaje por el profesor de Ángel Sinconios, Ciro y Jonathan de la pista en esta primera semifinal. A ver, señores y señores, vamos a despejar la pista, por favor, despejamos todos la pista. Vámonos con las semifinales en la categoría libre. Ok, señores y señores, vamos a despejar la pista, por favor. ¡Vámonos con las semifinales! Bueno, señores y señores, vamos a despejar la pista, por favor, señores, allá. ¡Vámonos con las semifinales en la categoría libre. ¡Vámonos con las semifinales! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos Mientras vamos a brindarle una porra A todos los ganadores ¡A la vio! ¡A la vio! Es a todos los ganadores Y bueno pues invitarlos también Del otro lado De la carretera De este lado Sobre Pues ¿Cómo se llama? Acá en este lado El vivero Están llevándose a cabo en este momento El inicio de las carreras de caballos Los que quieran participar Bueno A observar estas carreras Están pues llevándose a cabo en este momento Al otro lado de la carretera De este lado Y también Por la noche Poncho Villeda Y su maestría norteña Las chicas también van a Van a estar con nosotros ¿Verdad? También van a estar por allá Y también La sonora Dinamita ¡Chema! 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 ¡Vete a trocar! A ver que lo hacen El presidente A ver presidente Bueno, le quiero agradecer de antemano, en nombre de lo que son mis amigos, no somos un club, no somos nada, somos un grupo de amigos que nos hemos estado juntando, nos gusta mucho la adrenalina, tanto las niñas como los niños salimos cada ocho días a donde hay y nos invitan, ahí estamos con ustedes. Yo le agradezco mucho al pueblo de Gasquillo que año con año nos estén invitando a sus arrancones, por ahí está Saúl, Saúl muchas gracias por invitarnos y ahí estamos, año con año aquí estaremos y nos dan la oportunidad de estar viniendo y ojalá y para el año que sigue tengamos por ahí otra maquinita para competir en 600, 100 mil, ahí vamos a estar, muchas gracias.